Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan Termino con una y empezó con otra Esto de escribir es lo mío, sé que se me nota Y es que aún no saliendo de mí se escapa por mi boca Porque el discurso nace a mí y eso es lo que provoca Que todo el mundo me pare en la calle Que me griten como tú, no hay dos iguales Y ya no sé lo que va a pasar Pero esta noche no voy a dejar de pensar Que cuando la miro siempre como me imagino Valores principios y aunque no fuimos Se le perdona también a un amigo Porque dejar escapar este amor sabino Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan Quiero que la peña se pare cuando me ponga a hablar Porque convivo con la culpa aunque no tenga maldad Del tiro que se pinta alguna está hecho para pecar Así en la escena de la music en mi propia ciudad Pero todo está bien, yo curro pa' mi pan Hay que saber leer para poder hablar En esto soy el rey, acústico en el trap Estoy subido en esta movie que no para cambiar Con el túnel, sin el túnel salí honesto Cambiando más de estilos que de puestos Soy la influencia por lo que demuestro Fíjela recta, adicto a correr por circuitos maestros Cuando la miro siempre como me imagino Valores principios y aunque no fuimos Se le perdone también a un amigo Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan Te escribo un mapa que estés contenta Porque sin ti no salen las cuentas Que soy así, no lo que aparenta Hazme caso a mí, no a lo que se inventan